Una persona derechohabiente al Issste mostró su inconformidad sobre el desabastecimiento de insumos y medicamento, resaltando la labor de enfermeros y médicos que a falta de material han sabido sacar adelante la crítica situación vivida en la institución, repudiando al delegado del Issste, Carlos de la Torre Tosca, donde afirma que si no tiene la capacidad para solucionar las cosas, sea destituido del cargo. Aquí en el Issste hay un deterioro administrativo, hay un deterioro material, hay un deterioro directivo y yo debo de decirle que 13 años he estado aquí por un cáncer de mi marido y en esos 13 años he visto la dedicación de los médicos, de las enfermeras, a veces sin insumos, a veces en una navajita de rasurar, a veces sin ni siquiera tener jabón para lavarse las manos y ellos han sacado la casta para resolver nuestros problemas médicos, mientras que los directivos yo no sé qué están haciendo, no hay licitación, ojalá tuvieran ustedes oportunidad de ver el deterioro terrible en los quirófanos que no haya los medicamentos necesarios, en laboratorio no, el paciente mira su problema, pero no mira lo que hay detrás, los médicos que se jubilan no se restituyen, los médicos que salen de vacaciones no hay suplentes, cuando está considerado dentro de la ley del Issste que eso se debe de hacer, me pregunto yo qué hace el delegado y me pregunto yo, las autoridades estatales y nacionales, por qué están dejando que se nos arrebate ese patrimonio, yo soy una persona de la tercera edad, necesito de continuos servicios médicos, qué va a pasar, con una pensión que apenas nos alcanza para alimentarnos, podremos pagar medicamentos, no, este es un derecho que como mexicanos tenemos y que si el delegado no sirve se vaya a su casa, no hay justicia y no hay equidad en como estamos siendo tratados los derechohabientes del Issste y el personal del Issste, hay hostigamiento laboral, hay persecución, hay difamaciones en contra de ellos, aquí tenemos enfermeros notables, médicos notables que han sacado la casta en el desabasto, que han sacado la casta ante la falta de elementos y siguen trabajando, mis respetos para el personal del Issste, mi repudio para los directivos que no están haciendo su papel, el honorable delegado, si tuviera vergüenza que se vaya. Para México Explorer, hola Absantana.